¡Pisote! ¡Hola, pisotico! ¡Hola! ¡Hola, qué lindo, pisotico! ¡No tengo nada que darle de comer! ¡Tras, chancho, tráiganme un pan! ¡Ay, váyanme! ¡Bichito! ¡Chumí! ¡Tiene hambre! ¡Cuidado lo muerde porque tienen rabia! ¡Uy, porque le dio todo de una vez! ¡Tome el papel! ¡Ay, qué tonto que es! ¡Usted cree que él come como piti y toda delicada! ¡Vamos a ver el puertizo! ¡Pisote! ¡Hé, sí! ¡Está, pisote! ¡Yay! ¡Yay! Gracias.